Hola, hola, mirad, hoy vamos a hacer un pan integral, esta harina que es integral, que viene con semillas de girasol, la he comprado en el Lidl y bueno, salió súper bueno, ya veréis que blandito y que sano que es. Pues vamos a necesitar un kilo de esta harina, por aquí tengo una cucharadita de sal, perdón, una cucharada grande de sal y una cucharada grande de azúcar y voy a utilizar un sobre y medio de levadura de panadera, como aquí pone que ya lleva levadura de pan, pero bueno, de hecho muchas veces así me sale igual de bien y además tampoco es lo que lleva, lleva muy poca cantidad. ¿Empezamos? Bueno, voy a echar la harina, ya sabéis que para las masas de pan lleno tamizo porque como vamos a basar, pues ya no hace falta tamizar. Bueno, vamos a echar aquí la harina, vamos a poner el sobre y medio de levadura química por aquí, por el lado del azúcar y empezamos a amasar. Echamos el agua como siempre, poco a poco, amasando. Las harinas que son así integrales, ya sabéis que quedan siempre más pegajosas que la harina normal. Suelen ser más pegajosas y la tenemos que dejar bien blandita, o sea, nada de una masa dura porque si no nos va a quedar de pan súper duro. Tiene que ser una masa blandita y bastante pegajosa. Vamos a ir, dejando harina poco a poco. Ay, perdón, agua. Lo que hemos hecho en el enero. Echamos con el agua. Nuestro agua. Patiamos con el agua. ¡Gracias! 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 Me mojamos las manos y vamos amasando. Como no os quiero aburrir por este proceso, lo voy a cortar y luego os enseño cómo tiene que quedar la masa. Cuando tengamos la masa así, bien blancita, pegajosa, la vamos a poner en otro plato y la vamos a dejar reposar durante una hora. dejamos reposar durante una hora tapada con un trapo con un paño limpio, con lo que tengáis con una bolsa con lo que tengáis por casa le ponemos un poquito de aceite por la superficie para que a la hora de despegar no se quede y volvemos ahora ha pasado una hora mi masa ha triplicado el volumen y bueno, vamos a formar las bolas las moscas como vivo en el campo vienen un montón de moscas mirad, yo las las bolas las voy a hacer con este que es salvado integral de trigo esto se vende en el Mercadona yo lo voy a utilizar para para hacer mis bolas mojamos un poquito las manos o traemos un bol con agua esparcimos aquí la mezcla esta quiero que se vea bien y vamos a empezar a hacer nuestras bolas la masa esta es muy muy pegajosa o sea que de mojaros las manos porque si no no habrá quien coja una bolita así tiene que ser rápido porque la masa es muy pegajosa hacemos así, cerramos giramos damos la vuelta quitamos el exceso y la ponemos en el trapo y repetimos esto con todas una vez formadas ya todas nuestras bolas y que hayan pasado 5 minutitos que hayan repasado un poquito vamos a coger la primera espolvoreamos un poquito en la superficie que está listo y la vamos chafando espolvoreando porque es una masa muy pegajosa para que no se pegue y vamos formando nuestro pan así os hago esta para que veáis ya las dejo bastante finitas veis y hacemos lo mismo con las demás aquí tenemos los panes bien chafados ahora los vamos a tener más o menos por unos 40 minutos reposando tapados y después ya lo horneamos bueno ya ha pasado los 40 minutos el pan ya ha reposado ha doblado el volumen y los vamos a coger con la madera y los horneamos a máxima potencia por arriba y por abajo y hacemos un agujerito en el medio y lo horneamos bueno ya he terminado mis panes integrales así quedan quedan súper bien os voy a abrir uno para que veáis como quedan mirad que blandos son súper blandos ya se quedan bueno si os ha gustado la receta suscribiros compartir y dar like hasta pronto con la receta ¡Gracias!